Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México All-Star 2023, atleta del equipo rojo sufre fuerte lesión en tiempo real antes de la final. La recta final de Hexatlón México All-Star 2023 está a vuelta de la esquina y por tal motivo todos los participantes están haciendo el doble de esfuerzo para obtener un lugar en el cierre del reality. Sin embargo, ahora se especula que un atleta del equipo rojo sufrirá una fuerte lesión en tiempo real que probablemente le cueste la permanencia en lo que queda del programa. Ya han sido varios los eliminados de Hexatlón México All-Star 2023 que han dejado huella en el reality, por lo que ahora solo quedan los más fuertes y los cuales estarán luchando para llevarse la presea máxima dada por TV Azteca, por lo que tanto el físico como la mente estará jugando un rol muy importante dentro de la competencia en estas últimas semanas. Como es bien sabido, son solo 4 participantes los que quedan del equipo rojo dentro de Hexatlón México All-Star 2023, por lo que la exigencia es aún doble para ellos y es que por parte de los azules todavía quedan 5 en la contienda. Dicha situación le ha pasado la factura a algunos escarlatas en lo que respecta al rendimiento físico, pues de acuerdo con el canal El Mundo del Reality, José Menéndez sufrirá una fuerte lesión tras caerse de unas escaleras del circuito de este duelo por la supervivencia, la cual podía costarle su permanencia rumbo a la final. Es importante señalar que José Menéndez sería una baja muy importante para el equipo rojo tras su fuerte lesión, pues ya solo se quedarían con 3 integrantes. Sumado a ello, ya son 2 atletas que están metidos en el duelo de eliminación de este fin de semana, por lo que los escarlatas no la están pasando de todo bien y se encuentran en un riesgo inminente. Situación que ha provocado la preocupación de sus fanáticos, ya que estos no están pasando por una buena racha en Hexatlón. México All-Star 2023 Aunque no se sabe a ciencia cierta el estado de salud de José Menéndez tras sufrir una fuerte lesión en el duelo por la supervivencia de este viernes 5 de mayo, es recomendable no perderse la transmisión del programa, en punto de las 20 horas, a través de Azteca 1, ya que esta situación podría cambiar el rumbo de la competencia y el orden de los eliminados. Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima. ¡Gracias!